Música Amigos, les habla Hernando Vargas Vargas, director, gerente del restaurante turístico La Matarina, tanto de Los Olivos como de Puente Piedra. En este local y en esta institución, nosotros respetamos el derecho de autor y nos aunamos a la UDAI porque gracias a esas recaudaciones podemos sentir el respaldo a los autores y compositores que siempre tienen dificultades y problemas cuando los años pasan. Mi respaldo nuevamente a UDAI y a la gestión de sus directivos para que sigan en esta labor que es muy encomiable. Y por cierto, estamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.